En este proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIES, se propone la administración de los fondos previsionales complementarios cerrados que en su origen o en algún momento de su vida institucional recibieron aportes estatales para su funcionamiento. Aquí se mintió, se dijo que estábamos cogiéndonos fondos privados, es al revés, grupos privados cogieron fondos públicos y con la revolución ciudadana se están poniendo las cosas en orden. Estos fondos son un ahorro voluntario del trabajador que se genera a partir de una relación laboral con instituciones públicas, privadas o mixtas. Lo que se va a hacer es administrar el dinero generando mayores intereses. Por su parte, los representantes de la Red de Maestros del Ecuador respaldan la propuesta. No tenemos ninguna ayuda, ningún apoyo, es decir que no funciona como tal y por lo tanto queremos que pasen estos fondos a ser administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El fondo de cesantía del Magisterio podría formar parte del grupo de organismos que pasen a ser administrados por el BIES, institución que, según los entendidos, está en plena capacidad de administrar adecuadamente estos recursos. Es una de las instituciones más seguras del Ecuador. Cada maestro tendrá la libertad de hacer uso de su dinero como crea conveniente. Bajo la administración del BIES se garantizará a los aportantes servicios complementarios como crédito hipotecario más alto y múltiples beneficios. Para Bien Informado, María José Casares.